Música 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 Va con una parola, se marchita una fax De la invalde que espera el miliciano que la va Al partido al ser Terecho de Dios Volverá que, con toda su amor Compartir los sueños De libertad Que aportará la revolución ¡Adiós, Lele Marais! ¡Adiós, Lele Marais! Sobre las pincheras En la oscuridad Yo tengo el puñete del amado de Rey Cuando la batalla muerto cayó Nadie gritó Nadie lloró Sólo una foto y la soledad Acompañó Sobre esta escena ¡Adiós, Lele Marais! 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 ¡Ya arriba! La historia no se enseña, no tiene que dedicar Puede el enemigo, también es la verdad Rociendo los dueños de Lele Madre De transformar, este poder Adiós Lele Madre Adiós Lele Madre Adiós Lele Madre Espero volverte a ver Adiós Lele Madre Adiós Lele Madre Adiós Lele Madre Espero volverte a ver A ver, a ver Adiós Lele Madre 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 Adiós Lele Madre